Peppa Pig es una serie animada británica para niños que sigue las aventuras de Peppa y su familia y amigos. La serie fue creada por Neville Astley y Mark Baker y se estrenó en el Reino Unido en 2004. Desde entonces, se ha emitido en más de 180 países y ha sido traducida en más de 40 idiomas. Peppa Pig se ha convertido en un fenómeno global, con un gran éxito en la televisión, en todo internet y en los productos basados en la serie. La trama de Peppa Pig se centra en las aventuras diarias de Peppa y su familia. Los episodios suelen ser cortos y se centran en temas cotidianos como ir al colegio, visitar a los abuelos, jugar con amigos, ir al parque y mucho más. La serie se enfoca en enseñar valores y habilidades importantes a los niños, como la importancia de ser amable y compartir con los demás. Una de las cosas curiosas sobre Peppa Pig es que la serie fue creada originalmente como una serie de cortos para el sitio web de Neville Astley. Sin embargo, después de un tiempo, Astley junto a su equipo de trabajo se dieron cuenta de que había un gran potencial en la serie y decidieron presentarla a la cadena de televisión británica Channel 5. Desde entonces, Peppa Pig se ha convertido en un gran éxito en el Reino Unido y en el mundo. En cuanto a los ingresos generados por la serie, es difícil decir con certeza cuánto ha ganado el creador de Peppa Pig, ya que no se han hecho públicos los detalles financieros. Sin embargo, se sabe que la serie ha generado ingresos significativos a través de la venta de derechos de transmisión, productos de licencia y otros productos relacionados con la marca Peppa Pig. Según informes, el creador de Peppa Pig, Neville Astley, ha ganado millones de libras a través de la serie. Según datos de la BBC, la franquicia de Peppa Pig vale alrededor de 1.300 millones de dólares, una para nada despreciable suma, tratándose de una cerda rosada. Además, Peppa Pig ha tenido un gran impacto en la cultura popular. Ha sido objeto de muchos memes y parodias en Internet y ha sido mencionada en varias otras series de televisión y películas. También ha sido objeto de estudio académico, con análisis sobre el impacto de Peppa Pig en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Según expertos en psicología infantil, Peppa Pig, detonen los niños problemas de adaptación social. Si bien la genética es importante, también los estímulos que el niño recibe durante sus primeros años pueden provocar una mala adaptación social. El psicólogo Mark Waldenberg de la prestigiosa Universidad de Harvard mencionó que quienes ven el programa por 80 minutos o más al día aumentan en un pequeño porcentaje las probabilidades de desarrollar problemas de comportamiento y adaptación con la sociedad. Pero sobre esto, no hay información disponible sobre el investigador principal Mark Waldenberg, lo que hace dudar de su posición como investigador de la Universidad de Harvard. Curiosamente no se menciona a Peppa Pig en ningún informe de la Universidad de Harvard sobre el autismo. Es probable que este estudio, así como los detalles de las personas involucradas, sean falsos. A pesar de haber sido creada como una serie corta para un sitio web, Peppa Pig se ha convertido en un fenómeno global y ha sido transmitida en más de 180 países, siendo traducida a más de 40 idiomas. Algunos episodios de Peppa Pig que han sido populares incluyen la piscina, la granja, el parque de atracciones y el día de la mudanza. En general, la serie ha tenido un gran éxito en la televisión y ha sido muy bien recibida por los espectadores de todas las edades. Los personajes principales de Peppa Pig son Peppa Pig, es una cerdita pequeña y curiosa que es la protagonista de la serie. Le encanta jugar con sus amigos y su familia y siempre está buscando nuevas aventuras. George Pig es el hermano menor de Peppa. Es un poco más tímido y menos hablador que Peppa, pero le encanta jugar con ella y su familia. Mommy Pig es la madre de Peppa y George. Es amable y cariñosa y siempre está dispuesta a ayudar a sus hijos. Daddy Pig es el padre de Peppa y George. Es un poco torpe, pero es muy divertido y le encanta divertirse con sus hijos. Susie Sheep es una de las mejores amigas de Peppa. Es una oveja y es muy cariñosa y divertida. Pedro Pony es otro amigo de Peppa. Es un poco tímido, pero es muy divertido y le encanta jugar. Rebecca Rabbit es una amiga de Peppa y es un poco mayor que los demás. Es muy divertida y también le encanta jugar con Peppa y sus amigos. Con eso terminamos por hoy. ¿Te gustaría que hablemos de alguna otra película, serie animada o live action? Deja una sugerencia en los comentarios. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.